¿Qué es la candidatura? Lo que estamos hablando en muchos ámbitos es que nosotros continuamos que estamos en muy buenas condiciones, a veces decimos la palabra inmejorables condiciones, nuestra fuerza política para ganar el gobierno departamental. Y eso es un poco la impronta con la que estamos saliendo a trabajar. Tiene su fundamento lo que estamos diciendo, no es un eslogan de campaña. Es pensar claramente cómo hemos transcurrido todo este trabajo hasta ahora en el Frente Amplio. El proceso que hicimos, se nos cuestionaba en el Frente Amplio en otras elecciones anteriores que para hacerlo rápido decíamos salíamos tarde y mal. Bueno, nosotros consideramos que ahora estamos saliendo temprano y bien. Si nosotros calificáramos el proceso que iniciamos en mayo de 2019, hasta ahora en lo que es el proceso de elección de las candidaturas y desarrollo programático, etc. Bueno, vamos en, yo creo que en un 7, en 10 y mejorando. Pero no solo, digo, y eso se queda muy de manifiesto en que tenemos algunos elementos claves. El primero, tres candidatos, Julio, Pablo y yo, que estamos con el foco muy focalizados en lo que es el objetivo central que es ganar la elección. Ninguna de las tres candidaturas estamos, porque bueno, si mi nombre ayuda, si puede ayudar, contribuir, no. Estamos trabajando competitivamente para ganar muy juntos en todo lo que es un programa único, una estrategia y las grandes líneas de acción del Frente Amplio. Pero también poniéndole el perfil cada uno, que somos tres candidatos de orígenes distintos, de perfiles distintos en cuanto a nuestras actividades, nuestras capacidades. Bueno, y eso lo estamos aprovechando fuertemente. También las tres candidaturas con equipos de plancha de suplentes y equipos de apoyo y de compañeros que conforman lo que vendría a ser un futuro gobierno muy calificados y con los cuales estamos redondeando una propuesta muy fuerte. Tenemos una propuesta de cambio para el departamento, una propuesta que damos en llamar Soriano en clave de desarrollo, o sea, visualizando qué debemos desde las competencias del gobierno departamental, tanto Intendencia, Junta Departamental, Municipios, las competencias normativas que tenemos, que son las cosas que debemos hacer ahora dentro de 5, 10, 20 años para que Soriano también se involucre en un proceso de desarrollo que el Uruguay va a tener que seguir llevando adelante, al igual que en estos últimos 18 años. Esa propuesta claramente es que hay una forma diferente de hacer las cosas. Esa forma diferente para nosotros es sin clientelismo político, con visión estratégica de desarrollo para el departamento, y también implementando políticas públicas desde la órbita departamental que tiendan fundamentalmente a la equidad, o sea, el proceso de desarrollo de Soriano con equidad. Esos tres elementos nos llevan a trabajar desde las políticas públicas en nueve puntos que hemos definido como líneas estratégicas, que por la extensión no lo vamos a manejar, pero para dar un ejemplo que van desde el ABC, que es el alumbrado, la basura, las calles, donde tenemos que visualizar la situación actual, pero en esa visión de Soriano en clave de desarrollo, a dónde queremos ir en materia de alumbrado, de basura, de calles, lo mismo con el tránsito y el transporte, lo mismo con las soluciones habitacionales en lo que refiere a planes de vivienda para el conjunto de las localidades del departamento, donde uno tiene que ir pensando en cómo proyectamos el departamento hacia adelante. El ejemplo más claro puede ser lo de la basura, un tema donde hay un fuerte debe de estos 30 años de administración del Partido Nacional, donde seguimos teniendo o resolviendo muy precariamente todo lo que es el tema de basura, que hoy por hoy, hasta por la presión del punto de vista ambiental que tenemos en este mundo que ha evolucionado rápidamente, requiere otras soluciones y otra gestión, la gestión de los residuos sólidos requiere otra forma de hacerlo, tanto desde la etapa de la propia recolección que hacemos hoy manualmente con la bolsita afuera de nuestras casas, de nuestras veredas, como el proceso de transporte, como el proceso de deposición final, hoy en vertederos que son ya fuera de normativa, donde tenemos que ir a otro tipo de rellenos sanitarios que cumplan con las normativas actuales. Eso no se hace en una tarde, no se hace de un día para el otro, capaz que no se hace en la gestión, pero eso requiere algo de lo que le ha faltado a estas administraciones, que es planificación estratégica, decir, bueno, qué vamos a hacer con la basura, qué podemos hacer en estos primeros años, primer año, dos años, tres años, en materia de recolección, en materia de clasificación, cuánto podemos, y eso requiere planificación, requiere cambios de hábitos y conductas también de la población, pero requiere fundamentalmente también inversión, y la inversión requiere planificación.